La inseguridad no cesena de equipa. Inescrupulosos aprovecharon la madrugada de este viernes para robar el medidor de agua del Colegio Progresistas, ubicado en el distrito de Paco Arpata. Mañana hemos sido sorprendidos por los ladrones, aproximadamente a las 4 de la mañana. Hemos sufrido violentamente el robo del medidor de agua, ocasionando que se desperdice buena cantidad. Hemos llamado también muy temprano a CEPAR para que ellos vengan a solucionar este impase o este robo. Eventualmente han sido perjudicados 300 niños que tenemos actualmente en nuestra institución. El director del plantel, Ernesto Ramos, señaló que no es la primera vez que sucede el robo del medidor en la zona, puesto que el año pasado el ADE inicial también sufrió dicho hurto. El año pasado, como le comentaba a usted, también se ha sufrido el robo del medidor de inicial. Este año tocó primaria, ¿no? Entonces yo creo que la zona está siendo extremadamente peligrosa porque ya no tienen la técnica de robar, sino violentamente han perjudicado tanto la llave externa e interna ocasionando que el agua salga por botones durante varias horas. Por ello piden al Servicio de Serenazgo y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje en el lugar para así erradicar estos hechos delictivos que perjudican a los alumnos. Este año nos tocó a nosotros, como le digo, ha sido aproximadamente a las cuatro de la mañana el robo. El personal de servicio que cuida ha reportado y ha ido a hacer la denuncia también a la comisaría para que se nos hagan las gestiones de un nuevo medidor. Justamente voy a hacer el día de hoy esas gestiones para que inmediatamente se pueda cobertura con un nuevo medidor. Lógicamente que necesitamos refuerzo permanente de esta zona porque tenemos un parque también más abajito donde nos han sufrido el robo, donde permanentemente liban licores los jóvenes. Bueno, ahí en ese sentido, Serenazgo está permanentemente con su presencia. Serenazgo está permanentemente con su presencia.